¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Ya sé que estamos un poquito tarde, pero es que la verdad he tenido mucho trabajo, muchas cosas que hacer y apenas estamos poniendo el árbol de Navidad. Como lo pueden ver, está pues ya puesto aquí, pelón, ¿verdad? Y tenemos todos los aditamentos aquí. Así que bueno, vamos a poner juntos el árbol de Navidad, nos vamos a acompañar de villancicos, de música navideña y pues lo más importante yo creo que es un momento bien bonito. Poner el árbol de Navidad pues con la familia y sobre todo pues si tienes niños, ellos lo disfrutan muchísimo. Acompáñenme, vamos a ver qué tal nos queda nuestro árbolito de Navidad. Bueno, tengo un gran problema, no sé por dónde empezar. Y las niñas no me ayudan mucho, ¿eh? ¡Mamí, ya nació! ¿Ya nació? Están muy clavadas con un nuevo juguete. ¡Ay, ya nació! Ah, que le van a poner una incubadora. Bueno, ellas están en lo suyo y entonces yo creo que me van a dejar un poco sola. Mira, pues yo, ¿con qué se empieza primero, Elisa? No, 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 no. Ah, vale, ¿dónde lo vas a poner? Eh, en el sillón. Vale, ponlo. Bueno, sí, el sillón ahorita está hecho un desastre, pero no importa, primero. Ya sé, vamos a hacer una cosa. Toma, Miranda, empieza por poner la primera. ¿Qué es esto? ¿Un qué? Un corazón. Ok, quiero decirles que Miranda está estrenando la pijama navideña de Elisa. ¿Por qué Elisa? Elisa me quedó. Y entonces Miranda decidió ponérsela hoy. ¿Vuelta, por favor, señorita? Se acaban de salir de bañar, ya están en pijama. Vamos a poner el arbolito y a dormir. Bueno, ponla. En donde tú quieras, en el arbolito. Vamos. ¿Qué bailes de baile? A ver. Eso, ¿qué bailes es ese? Era Rodolfo el reno que tenía la nariz. Roja como... A mí no me sale. ¿Cómo es? No, como la grama con un brillo singular. A mí no me sale. No, bueno. Bueno, continuemos. Entonces estamos poniendo las esferas. Yo creo que lo primero que se debe de poner son las esferas. Miranda está muy clavada. Tenemos copos de nieve. Así, también, donde tú quieras. El chiste es que haya de todo por todos lados. La verdad es que tenemos decoración entre blanco, plateado, dorado, rojo. ¿Cómo lo pongo? Sí, esos elfos, la verdad es que son... ¡Ay! ¡Ah! Esos elfos son muy traviesos. Listo. Listo. Miren esta estrella qué bonita. Nada más que están un poco largos. Estos que están más largos, hay que ponerlo así. Sí, tú ponlo. Este ponlo. Ahí, mira. Ahí, mira. Yo lo quiero poner. Donde tú quieras. Pero que, por ejemplo, los que son muy parecidos, hay que poner... ¡Ay, miren qué lindo está este! Los que son parecidos, no hay que ponerlos tan cerca. Hay que distribuirlos bien. ¿Sale? Y también no se olviden de atrás. Aunque la verdad es que siempre atrás uno lo deja un poquito más pelón. Cuéntales qué es lo que más te gusta de la Navidad. Yo creo que cuando los elfos llegan. ¿Cuando los elfos llegan es lo que más te gusta? Es que, es que la verdad yo los extraño mucho porque tengo un elf chiquito, un elf andesero con una niña, con una niña y un reno. Ese me encanta. Ay, el reno está padrísimo. La verdad es que ellos vienen... ¿Tú qué, mi amor? Lo que más me gusta es cuando Santa viene, los regalos de Navidad. Ay, ¿eso es lo que más te gusta? ¿Saben a mí qué es lo que más me gusta? Lo que más me gusta es que es una época bien bonita para estar juntos y para compartir y que cenemos juntos. Y lo que más me gusta también es la ensalada de manzana. La verdad es que lo que más me gusta es la cena, es la cena, ¿verdad? Es lo que viene siendo la comida. Ah, y unos... Vale. Unas orejitas de reno. Ay, chócale, así yo soy la mamá y tú eres la bebé. Ven, mira, aquí para que nos vean. Foto, foto. Seren yo. Ay, vente. Elisa no pudo traer pijama navideña porque... Acá. Pijama navideña porque... Foto, una, dos, tres. Chiquín. Otra. Foto. Venga aquí. Ahí. Una, dos, tres. No trae pijama navideña porque ya creció y porque ya no le quedan. Y la verdad es que les digo que este año, así como estoy tarde poniendo, estamos tarde poniendo el arbolito, pues no tuve tiempo de comprar pijamas navideñas, pero todavía lo puedo hacer para recibir la Navidad. Oye, Elisa, ¿tú qué crees que te traiga Santa? ¿Crees que te traiga un... Un, ¿cómo se llama? Estos de carbón. ¿O te has portado lo suficientemente bien? Ni siquiera sabes qué le vas a pedir a Santa, ¿verdad? No, yo muchas veces no pido, no pido, pido, o sea, alegría y así. Eso es lo que es. ¿Qué has pedido la mayoría de los años? Ay, te amo. Te amo. Alegría. Eso es lo que ha pedido. ¿Y qué quieres para este año? Para. Pues la verdad es que es una niña que casi no le pide cosas a Santa. Y Miranda, ¿tú le vas a pedir algo o no? ¿O le vas a pedir solamente amor y alegría? Pero sí me gustan los juguetes. Claro, pues a qué niño no le gustan los juguetes. Híjole, no sé si me vea yo muy navideña con estos, pero... Híjole, no, mejor me los quito porque si no van a empezar a... Ya los conozco, son más bullies que nada. Son más bullies que nada. ¿Qué, mi amor? No, a mí no. ¿No me lo quito? Bueno, no me lo quito. Te amo, mi amor, porque somos la familia Reno, ¿verdad? Una, dos, tres. Pero allá... La Navidad llegó. ¡Ay, eso es todo! ¡Ay, qué hermosa canción! La Navidad llegó. ¡Oh! ¡Mamá, yo pensé otra! Otra, mirando se sabe otra, vale. ¡Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock! ¡Ah! ¡Jingle Bells Rock! ¡Jingle Bells Rock! ¡Muy bien! ¡Jingle Bells, sí! ¡El novia, mi bebé, el teléfono! ¡Ay, mi amor! ¡Jingle Bells, Jingle Bells Rock! Oye, esa la canta en mi colegio. ¡Ah, esa la canta en su colegio! El árbol fue el reno que tenía la nariz roja como la grana con un brillo singular. No, no se fijen, ¿eh? No, no soy cantante. Bueno, el chiste es la actitud. No importa que no te la sepas bien, no importa que seas desafinado, no importa que el árbol de Navidad quede chile molido y cero. Lo importante es, pues, pasarla bien mientras lo pones y que, de alguna manera, pues, el significado sea esto, la unión y que para los niños es bien bonito y bien importante, pues, vivir esto de que es, pues, el espíritu de la Navidad y sobre todo que no es la cuestión de los regalos o la cuestión de recibir, sino de dar y de dar amor y de dar comprensión y de dar cariño y, pues, de compartir momentos padres, la verdad. Esto que está tirando lo va a recoger ella solita. No, pues, si sí tiene su ciencia, ¿eh? Ponerle el arbolito, así como que, ¡ay! Son enchiladas para nada. Necesitamos refuerzos. Los refuerzos llegaron. Los refuerzos llegaron ya. Y llegaron bailando. Cari, Cari es la experta, la verdad es que... Miranda un poco... Cari es la experta que nos está ayudando y aquí mi tía... ¿Cómo vas, Miranda? ¿Bien? Sí, la verdad es que de esto se trata, de que todo el mundo pongamos nuestra esferita en el árbol. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Pablo no da una. No da una ni poniendo un listón. No, sí da. Da muchas, da muchas. ¡Pablito! ¡Sí! Esta es la cara. ¿Dónde va? Este es mi equipo. Gracias a él, a Pablito, ustedes pueden disfrutar de estos increíbles videos semana con semana. No, no es cierto. Pablo es mi amigo, mi hermanito y mi socio y mi productor. Y canta así. Y canta así. Te quise olvidar. Pero hoy es navideño. Exacto, a ver. ¿Cómo se ve el navideño? La blanca navidad. Vuelve. ¿Vuelve? Bella, la blanca. Se burla de mí, se burla de mí. A ver, Pablo me lo canta. Híjole. Sí, no, ni cómo ayudarlo. Mejor que cante Te Quise Olvidar o... Sí. O Tras de Envio. Por cierto, tienen que ir a verlo a la gira. Chequen en su ciudad en 94. Ahí va, ahí va, ahí va. Oigan, ya está quedando. Ya, ya está quedando. Tenemos todavía muchas cosas por colgar, por poner. Pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno. Ay, no fue, no fue estrella. Esta vez decidimos hacer un árbol. Bueno, ya lo prendieron antes de tiempo. Pero ahí está. ¿Qué tal nos quedó? ¡Bravo! Y vean el desastre que dejamos. ¡Bravo! Nos hacen falta detalles. Nos hace falta poner más luces por acá, por allá. Pero bueno, al final, obviamente es todo un proceso para poder... Vale, para poder decorar todo, todo a la casa. Pero pues bueno, yo creo que... Pues a mí me encantó y lo más importante es que lo hicimos pues aquí, con amor, en familia y disfrutando un momento muy padre. Y deseándoles a todos que tengan pues una muy bonita Navidad. Ay, pues llena de salud, llena de buenos momentos. Que tengan una comida calientita en casa. Muchos abrazos, mucho amor. Buenos deseos para todos. Y pues nada, que tengan una muy, muy, muy feliz Navidad. Los quiero mucho. Y pues ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. ¡Feliz Navidad! ¡Niñanga! 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 ¡Diles Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!